Vamos a ver, lo mismo de siempre. Yo voy a hacer, me voy a meter en Electrics Wiki. Voy a ver de los que tenemos ahí. El de la cámara, alguien lo va a hacer, ¿no? Pues el de la cámara está muy chulo. ¿Dónde está la cámara? Hay lens, espérate, voy a buscar. Control F para buscar. Si pone lens, te sale, ¿vale? Este no lo mueve eso, el Cosima las lentes. ¿No aparece o qué? Venga. Voy a hacer el... reconocimiento de pelotas, ¿vale? Suena regular, pero si dices bola suena mejor. El adaptador que tenéis no es este y yo os enseñaré al que lo vaya a hacer cómo se conecta. Y lo voy a hacer rápido, pero es que si no lo explico, el próximo día vais a estar perdido. Microbin. Ahora lo hacéis aunque no tengáis el aparato, me da igual. Si lo tenéis guardado, lo tenéis y ya está. Mejor que os metáis en la cuenta para guardarlo. Siempre está mejor guardado, porque me lo podéis mandar cuando queráis. Y si yo cuando corrija digo, esto no me lo has hecho tú. Me haces así. ¿Cómo que no, maestro? Vamos a ver. Nuevo proyecto. Islands 1. Reconocimiento de pelota. Lo primero es importar. Yo sigo los pasos. Planet X. Yo me meto aquí. Extensiones. Es una pena no verlo, pero bueno. A ver si... ¿Eh? ¿Por qué me dice este si tengo este? Porque I-Lens. A mí me dice que instale este. Yo voy a instalar este, ¿vale? Debe funcionar. Y el programa está puesto, ¿vale? No hay que... No hay que liar la línea. I-Lens. Visión. Inicializarla, ¿no? A ver. Inicializar. Vía ICCPort. Espérate. ¿Es la segunda? No. ¿Cómo se llama la extensión? Ya. Eso. Que no la hagáis ahora. Ay, qué pesazo. Ya, ya. Planet X. Eh... Si no... Yo, si no es una, uso la otra. Luego le tienes que decir lo que quieres hacer. La función. Espera. Puede reconocer tarjeta, que ya lo hicieron los de primeros bachilleratos. Puede reconocer caras. Puede reconocer pelotas. Yo le reconocer caras, además, estropear una de las cámaras. Cuando le he puesto mi cara. Literalmente, pero... Ha coincidido. Colores. Ven. Reconocimiento de pelota. Y luego, para saber que funciona, que ha arrancado, puedes poner algo. Y un sonido. Lo cual es que el sonido es un infierno. Va bien. Y ahora lo que tiene que hacer es conseguir imágenes. Get one image. Y... Eh... Reconocerla, según lo que sea. Sí. Esto es sí, si no. Ponen un sí y otro sí. Vale, pues ya está. ¿A quién está cantando? Sí. La imagen contiene una bola roja, entonces... Podéis ponerlo que os de la gana. Imaginad que a este le gustan las cosas rojas. ¿Vale? Y esto lo duplico. Y si no... Si es azul... Pues se pone triste. ¿Cuánto tarda en hacerlo? Espérate. Con todo el rollo, tres minutos en hacerlo tarda dos minutos. Lo grabo. Si tengo la placa, lo puedo grabar en la placa. Si no, lo arrastro. ¿Vale? Le doy en pareja, pero es que no quiero tocar las placas. Estoy muy enfadado.